Con el comienzo de los años 80 llegaba a la familia Mercedes su producto más asequible. Una moderna berlina con las habituales dosis de confort, seguridad y longevidad propias del inventor del automóvil, contenidas en una carrocería de menos de 4 metros y medio. Sobre esta soberbia base, los hombres de Cosworth se encargaron de sacar brillo a la culata del 4 cilindros germano, convirtiendo al discreto 190 en un deportivo extraordinario. 20 días antes de que 1982 llegase a su fin, Mercedes-Benz desvelaba su nuevo automóvil. Bajo el código W201 se presenta el proverbial estilo del fabricante, revisado profundamente en el túnel de viento, un peldaño de acceso a su gama, acortado en 30 centímetros y 280 kilos respecto a los ya millonarios 123. La búsqueda de una clientela más joven y menos acaudalada a la que fidelizar en la nueva década, la normativa estadounidense del consumo de flotas y el éxito de los Audi 80 y BMW Serie 3 estaban detrás del nacimiento del compacto 2 litros de la firma de Stuttgart. Desde principios de 1983 estará disponible en el mercado español la técnica suprema Mercedes en forma compacta, una nueva forma de experimentar el placer de conducir un Mercedes, con la que los alemanes se proponían llegar a aquellos acomodados automovilistas que todavía no habían pensado en el exclusivo fabricante de la estrella. Su exquisita concepción técnica, que incluía por vez primera en su categoría la posibilidad de equipar airbag y antibloqueo de frenos, su inédito tren trasero más evolucionado que el de cualquiera de sus reputados hermanos, el cuidado diseño de su habitáculo con la calidad habitual de la casa y un cierto marchamo de berlina dinámica publicitado por la propia marca hacían que estos babybeds no fueran precisamente económicos. Un 190 de inyección se ofrecía el elevado precio de 3 millones de pesetas por encima del de un 200 con carrocería 123. Agosto de 1983 será una fecha clave en la historia de nuestro protagonista. En el anillo italiano de Nardó, Mercedes bate tres récords mundiales de distancia al recorrer 50.000 kilómetros durante ocho días sin interrupción a un promedio de casi 250 kilómetros por hora. El artífice de este éxito será un 190 muy especial que sería visto en su versión de calle un par de meses más tarde en el Salón de Frankfurt. El 2.3 16, un automóvil de superclase en cuyo motor se desairaba el entonces ubico turbocompresor en favor de una culata de 16 válvulas en la que habían trabajado los ingenieros de Cosworth. En mayo de 1984, un mes antes del comienzo de la producción en serie de esta naciente estrella, Mercedes celebra la reapertura del circuito de Nürburgring con varias carreras de exhibición. La más recordada enfrentaría los mandos de un 2.3 16 a los mejores pilotos de Fórmula 1 como Lauda, Prost o Hand, aunque el vencedor sería un casi desconocido Ayrton Senna. El progreso en forma compacta y deportiva, el Mercedes más veloz de cuanto se ofrecía el tradicional fabricante, estaría disponible en los concesionarios españoles desde el otoño de 1984 por un precio que rozaba a los 6 millones y medio de pesetas, un millón más que la variante de acceso a su clase S. Su rabioso motor de 185 caballos, 63 más de lo conocido la gama 190, el despliegue aerodinámico visto en las hazañas de Nardoy-Nürburgring sobre una discreta carrocería y un exquisito y confortable interior para cuatro adultos, situaban al 2.3 16 en una posición de referencia entre las berlinas deportivas de mediados de los años 80. Convertido en un rotundo éxito, el 190, que llegaría a ocupar la tercera posición en las listas de ventas de Alemania, sufrirá una serie de importantes mejoras que Mercedes daría a conocer en el Salón de París de 1988. Para la temporada 89, su carrocería presentará unos parachoques más aerodinámicos, los laterales contarán con protecciones de mayor superficie y en el interior el rediseño de la estructura y de los asientos permitía ganar espacio en las plazas traseras, uno de los aspectos más criticados del 190. Para reforzar su posición en una categoría cada vez más numerosa, en la que su principal amenaza era la de su compatriota el BMW M3, el 190 2.3 multiválvulas cederá el testigo, tras casi 20.000 unidades comercializadas, al 2.516, nuevo estandarte de la renovada gama del compacto alemán. En el exterior, únicamente el dígito alusivo a su nueva cilindrada marcará las diferencias entre ambos gimnastas, disponiéndose en el 2.5 de dos colores más donde escoger, el plateado astral y el rojo granate, que es el que luce nuestro invitado. Este ejemplar fue matriculado en España en octubre de 1989, el año de mayor producción de este exclusivo 190, numerosa familia que llegó a estar integrada por casi un millón novecientos mil miembros, fabricados en las plantas de Sindelfingen y Bremen. El Mercedes 190 representaba un logrado equilibrio entre la tradición de la firma y la modernidad. Sus aerodinámicas formas se debían a Bruno Sacco, padre también de la clase S de 1979, que sorprendía en el compacto 201 con una zaga alta y progresivamente estrecha en su parte superior. En el caso de las variantes de 16 válvulas, su sobriedad se veía oportunamente alterada por una estudiada dotación aerodinámica que hacía disminuir el coeficiente de penetración hasta 0,32, con una importante reducción en la elevación del tren delantero de un 45% y de un 40 en el trasero respecto a las primitivas versiones. Nuestra unidad equipa las llantas de 16 pulgadas de los 190 Evolution, de un diseño muy similar a las de 15 de ambas variantes multiválvulas, que disponían en ellas de neumáticos 205 con perfil 55. Salvo por la mayor amplitud en las plazas traseras, el habitáculo del 2.5 apenas se diferenciaba del de su antecesor. Ambos realizados con materiales de primera calidad, soberbiamente ajustados, pero con imperdonables lagunas en el equipamiento de serie que dejaba afuera los elevalunas eléctricos delanteros o el cierre centralizado. La instrumentación habitual en otras versiones de la gama, con los indicadores de la presión del aceite y del consumo instantáneo, se ve aquí reforzada en la parte central con la lectura de la temperatura del aceite, con un voltímetro y con un cronómetro digital. La interminable lista de opciones incluía entre otros el aire acondicionado por más de 450.000 pesetas, el techo practicable eléctricamente por casi 200.000, la tapicería de cuero por 300.000, los asientos delanteros calefactables con mando eléctrico y el airbag para el conductor, disponible por un cuarto de millón de pesetas. Incluyendo todos los posibles extras, el precio final se situaba en la barrera de los 9 millones de pesetas, unos 55.000 euros. Para los envolventes asientos traseros, la marca anunciaba un aumento de 20 milímetros de espacio para las rodillas, aunque los 190 jamás brillarían en habitabilidad. El maletero dispone de un volumen declarado de 385 litros, valor muy respetable al juzgar al 2.5 como un deportivo, pero relativamente escaso al considerar su tamaño. Exceptuando los motores 16 válvulas, que Benz había empleado en competición a comienzos del siglo XX, los de los 190 serán los primeros multiválvulas que equipen a un modelo de calle de la marca, estando derivados del tipo M102 presentado sobre el 123 a finales de 1980. El 2.5 ganaba los 200 centímetros cúbicos sobre su antecesor gracias a un aumento en la carrera del cigüeñal de 7 milímetros, pero frente a este se disminuía la relación de compresión de 10,5 a 9,7 a 1, al tiempo que la distribución se hacía más cruzada y se abandonaban los taques hidráulicos. Los 204 caballos aparecían a 6.750 vueltas, 550 más arriba que antes, y el par máximo de 235 Nm, que aumentaba solo en un 2%, no llegaba hasta las 5.000 revoluciones por minuto. Las relaciones del cambio, con la primera hacia atrás, se mantenían invariadas, pero el grupo final se alargaba en un 6,5%, por lo que la respuesta del 2,5 litros no se distanciaba claramente de la del 2.3 precedente. Pero los casi 20 caballos de diferencia permitían a Mercedes anunciar una velocidad máxima de 235 km hora, con un registro de 0 a 100 en 7 segundos y medio. Del 2.3-16 se heredaba el excelente tren trasero de 5 brazos por rueda con función autonivelante y también la opción de una suspensión de altura constante en los dos ejes con un regulador de tres posiciones, 30 mm por encima de la normal y 15 por debajo, ideal para circular a elevadas velocidades. Sin embargo, el 2.5, todavía más seguro, monta de serie el diferencial de bloqueo electrónico automático, o ASD, que utilizando los sensores del ABS, detecta e impide que gire en vacío una de las ruedas propulsoras. Finalmente, el 2.5 litros está provisto de serie, como su hermano menor, de cuatro frenos de disco apoyados por antibloqueo, con los delanteros autoventilados, y asistencia variable en su dirección de recirculación de bolas con tres vueltas entre topes. La evolución lógica de la primera berlina multiválvulas de producción alemana aparecía en la revista autopista como el mejor compromiso posible entre deportividad y utilización turística. El mayor pecado de este automóvil de sobresaliente comportamiento y acabado excepcional aparece en el puesto de conducción, un cambio lento y pastoso, un asiento falto de sujeción y un volante demasiado grande y no regulable. El mensual automóvil considera el 2.5 tan solo discretamente superior a su célebre antepasado. Mejora su comportamiento gracias al nuevo autoblocante, da un notable paso adelante en velocidad punta, lima algunas décimas en aceleraciones, iguala las recuperaciones del 2300 y cede en adelantamientos por la mínima. Motor 16 acoge con más entusiasmo la llegada de este deportivo casi perfecto, del que se reiteran las conocidas virtudes y se reprocha únicamente sus plazas traseras por la dureza de los asientos y por el discreto espacio que ofrecen para las piernas. La potencia de Steffi Graf, la velocidad de Jenny Longo y la agilidad de Katarina Witt aparecen concentradas, según la revista El Automóvil, en esta atleta de alto nivel, del que se subraya su motricidad, la eficacia de sus frenos y lo completo de su instrumentación, y se lamenta principalmente lo insulso del motor a bajos regímenes, la lentitud de la palanca de cambios y su elevado precio. Según los franceses, el 2.5-16 sigue siendo el rey de su categoría, un ejemplo de lo que la tecnología puede aportar por igual a las prestaciones y a la seguridad. Por último, la reconocida publicación Le Monitor Automovil encuentra tras su profundo análisis de 190 más virtudes y de mayor peso que defectos. En su haber se anota la mejora de la elasticidad del motor, la relación prestaciones-consumo con un valor medio en el ensayo de 15 litros, sus modales dóciles y deportivos y el confort de un interior bien realizado e insonorizado. Y en el debe aparecen como perfectibles los respaldos fijos de los asientos traseros y el elevado precio de las piezas de recambio. Bajo el título Sport o Comfort, la revista belga enfrenta al 190 2.5-16 a las berlinas más deportivas de finales de la década de los 80. El BMW M3, verdadero maestro de armas, apuesta claramente por la deportividad gracias a su motor de 200 disciplinados caballos y a un comportamiento muy eficaz. El Forcierra Cosworth, un virtuoso con uniforme de calle, confortable y habitable, que declara la misma potencia que el Mercedes gracias a la ayuda del turbocompresor. El Lancia Tema Turbo 16 válvulas, elegante y lujoso intruso de tracción delantera y 185 brillantes caballos. El exótico y refinado Maserati 430 con un V6 Biturbo de 250 caballos de difícil doma. Y el Renault 21 Turbo, una rapidísima flecha de fácil disparo que el hexágono ofrecía por la mitad de precio que la estrella. Si el 190 había sorprendido a la tradicional clientela de Mercedes, sus versiones 16 válvulas, con su desafiante apariencia y su culata británica, provocaron cierto recelo en los cimientos de la propia casa alemana. Los tres fondistas que alcanzaron la gloria en Nardó se convirtieron durante una década en una de las berlinas más ágiles de la producción mundial. Pero ante la pregunta confortable o deportivo, los directivos de Stuttgart habrían asegurado sin dudarlo que el 190-16 seguía siendo un Mercedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video